... Escribo en el exilio desde un planeta remoto y oscuro llamado Tierra, al que me ha enviado la jerarquía por haber querido violar la zona prohibida del universo. He vivido ya once vidas terrestres y no he podido retornar a mi lugar de origen, Andrómeda. Mi primer nombre es Hadaesos y el de mi compañera Balikai. Antes de la tierra, Balikai y yo escuchábamos la música de Andrómeda y nos deleitábamos con los paisajes de increíbles mundos rojizos, azules, violetas, con varios soles y lunas. Flotamos casi una eternidad sobre un mar plateado y rugiente mientras hacíamos el amor. Decidimos que nos habíamos convertido en dioses y buscamos un planeta donde demostrarlo. Escogimos un planeta habitado por salvajes a punto de la destrucción. Queríamos salvarlos con la fuerza de nuestro amor. Penetramos en zona prohibida y fuimos castigados por ello. Fuimos separados y el Consejo Kármico consideró once reencarnaciones en un planeta de aprendizaje correctivo. Gaia, conocida por sus habitantes como la Tierra. Amar es como dejar libre a una hija, observando lo que aprende, cuánto puede crecer y entenderse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!